¿Cómo estás Gabriela? ¿Se puede desaparecer como ocurre en tu novela? ¿Se puede empezar una vida totalmente distinta a la que tuviste? Sí, yo creo que sí. Como escritora fue muy difícil plantearse eso. Es decir, vamos a decir un poco de qué se trata, ¿no? Un señor que pierde absolutamente la memoria a sus cuarenta y pico de años. Imaginamos cuarenta y pico de años. Y la verdad es que como escritora fue muy difícil porque tenía que sacarme de encima cualquier plantilla de pensamiento, es decir, cualquier matriz de pensamiento. Y entonces hay un tema filosófico en el fondo, que si bien está planteado desde un lugar muy coloquial, el tema es que somos, somos lo que recordamos. Y si no recordamos, ¿qué pasa? No somos. No somos. Bueno, y ahí viene el tema que Platón, digamos, también plantea en algún momento. Hay un residuo, evidentemente, aun cuando uno ha perdido la memoria, hay un residuo que ya es algo, que ya es un lugar de arranque, digamos. En esta historia en donde todo un pueblo se convoca por la solidaridad para curar a este hombre, devolverle algo parecido a un rostro, parecido a una salud, que es el pueblo de Lezama, donde transcurre la historia. Y que tiene varios personajes secundarios muy, muy, muy fuertes en la novela. Hay una observación sobre el pueblo muy inteligente de parte tuya. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo es la relación entre esos personajes, ese clima pueblerino, y esta historia fantástica en algún punto? Mirá, lo que me pasó es que cuando llegué al pueblo, yo realmente, siendo de capital, aluciné. Digamos, a mí me pareció un pueblo surrealista. El pueblo de la ciudad. El pueblo sí, Lezama. Lezama. Lezama, a mí me parece... Está en la vida de la ruta 2. Claro, todos lo atravesamos cuando vamos para la costa, inevitablemente. Claro, ahora es la ciudad autónoma de Lezama, hace 3 años. Un pueblo que peleó 114 años su autonomía. Es decir, ya eso te habla del lugar, ¿no? Autonomía porque era parte... Porque dependían de Chascomús. De Chascomús. Entonces, eso ya te habla de que es un pueblo que se las trae. 114 años, generaciones peleando por esa autonomía. Y tienen cosas que para ellos son normales, y que para nosotros que vivimos en la capital, yo no voy a adelantar lo de la novela, pero digo, lo del Chancho Móvil, que pongan... Es real. Digo, yo no agregué una coma. ¿Y el cura? Es real. ¿También? Es el cura de Lezama. Le cambié el nombre porque no quería que me excomulgaran. Te cuento que te deben estar viendo en Lezama ahora y... Sí, ojalá. ...por ahí tenés problemas. Después no podés ni entrar a Lezama. No, sí, sí, absolutamente. Sí, porque además fui a ver al cura, siendo agnóstica como soy, por no decir atea, porque yo hablo de la religión, el tema de la fe para mí siempre fue muy curioso, y lo hablo con mucho respeto. Y le pedí su bendición al cura. Su bendición como hombre, ¿no? A ese tipo que dice lo que tiene que decir. ¿Después de leer el libro? Claro, le di a que lo leyera. Que no te excomulguen tampoco. Le pedí que no me excomulguen. En principio me lo aseguró casi. Y no, y por otro lado me dijo, le pedí su bendición, pero como persona, ¿no? Es un líder. ¿Cuál fue el disparador de esta novela? ¿Qué es lo que te llevó a escribir esta novela? ¿Escribías antes? ¿Siempre trataste de intentar una empresa literaria? Bueno, a ver, hice casi 20 años de televisión, como autora de televisión. Género que me fascina. Lo cual es un buen plafón, ¿no es cierto? Te da un oficio. Sí. La verdad que escribir un libro por día te da cierto oficio. ¿Un libro por día en televisión escriben? Sí. De 56 páginas, pero cuando tenés una tira al aire, y sí. O lo dialogás o lo escaleteás, pero es un libro por día. Y eso te da un entrenamiento que a la hora de sentarte a escribir una novela, parte de ese entrenamiento sirve. Por lo menos te queda el ritmo de la televisión. Es una novela que coincidiremos en que... Que tiene mucho ritmo. Que tiene mucho ritmo. Termina un capítulo y tenés ganas de ver qué pasa en el siguiente. Y tiene un fondo de culebrón, porque yo sostengo que toda buena historia es un culebrón. En realidad el culebrón está como mal visto, como género, por algunos que tal vez no lo conocen demasiado. El culebrón es muy difícil y me parece que detrás de cada buena historia, detrás de cada clásico, hay un culebrón. Bueno, el folletín es muy difícil. El folletín. Pero Amalia era un folletín. Y también Facundo de Sarmiento aparece como folletín, aparece en entregas. Y Dostoyevsky, es decir, Crimen y Castigo. Y Tolstoy también. Y Tolstoy también. Es decir, es un género que es tan mal desprestigiado, porque la verdad es que, primero que es muy difícil hacerlo. ¿De qué querías hablar más allá de la anécdota en tu novela? De la memoria. Yo, en un punto, es autobiográfica, porque... No, vos no perdiste la memoria, no es autobiográfica. No te creas. Bueno, no me cuentes. Yo vivo en una nebulosa difícil de explicar. No, no, pero como el personaje no, el personaje tiene un accidente. No, bueno, claramente lo exacerdo, obviamente. Esta es la visión que uno trata de aportar como escritor, ¿no? Pero cuando llegué a la conclusión de que, en realidad, lo que yo recuerdo bien podría ser falso, y que en muchas oportunidades es falso, yo me he encontrado con que tengo recuerdos que juraría que son ciertos, y no lo son. Entonces, lo que hace la novela es subir esta apuesta y decir, pues, si lo que uno recuerda no es cierto del todo, de ahí a inventarte un pasado, hay un paso. Pero hay una construcción, siempre en lo que uno recuerda, que tiene una base real. Digo, no es totalmente inventado el recuerdo. Mirá, buena parte de los recuerdos nos los dieron nuestras tías. Hay un resto, ¿cómo los sueños? Tienen un resto. Está bien, pero buena parte de los recuerdos nos los dieron nuestras tías, nuestros padres. Yo en mucha fe de eso... Que vas construyendo tu historia a partir de lo que te contaron de vos. Claro, y yo en mucha fe de eso no puedo dar. Mi padre, por ejemplo, que también era escritor, director de cine, que dice, yo era un señor muy fantasioso. Digo, yo no sé si es verdad todo lo que me contó. Yo creo que él me hacía una versión muy allornada de la realidad. Y digo, en serio, hay una pequeña distancia entre editorializar los recuerdos, que es lo que hacemos, inevitablemente, e inventártelos. Y lo que hace este personaje es que necesita un pasado. De dónde colgar el presente, dice él en un momento. Todos necesitamos un pasado. Sería imposible vivir. Claro. Como el caramelo, te felicito, Gabriela. Muchas gracias. Muchas, muchas felicitaciones, porque la verdad que hay que escribir esta novela que uno tenga ganas de leerla y que uno siga leyéndola. Muchas gracias. Gracias por tu generosidad. Era Gabriela Becaglia y, como siempre, repito lo mismo siempre, leer el libro. Esto es simplemente una mínima introducción. Después usted lo tiene que leer y me escribe y me cuenta. Entonces, recúrtelo. Como el caramelo. Tapa blanca, imperdible. Gracias. Gracias. Voy a saludar a Eduardo Medici, un artista plástico de primerísimo nivel, que estás poniendo en Santismo. ¿No es cierto, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien. Has hecho tanto en las artes plásticas, ¿no? Y seguís haciendo. Puse, puse unas veces. Pero tenés un nombre fundamental, ¿no? Para entender las artes plásticas contemporáneas. Sí, uno nunca sabe si tiene un nombre. Esa es la cuestión. ¿Qué exponés ahora? Ahora estoy exponiendo obras viejas. Vendría bien ese dicho, ¿qué hay de nuevo viejo? Surgió como una invitación que tenía y me surgió en un momento donde yo estaba un poco en un impas. Entonces, y tenía ese compromiso. Así que, y tenía también las obras muy, muy cerca porque estaba fotografiándolas para hacer el libro que estoy haciendo de las obras. Y entonces se me ocurrió, ¿por qué no hacer una muestra con obras que nunca había mostrado? Y así un poco surgió la muestra esta, ¿no? Vamos a ver imágenes de la muestra, pero me gustaría que nos contaras cuál es el común denominador, ¿no? De estas obras. Si es que hay un común denominador en estas obras. Estas son obras... O de esta muestra, ¿no? Esta muestra es casi una especie de... Salió una especie de mini retrospectiva, ¿no? Restos, rastros, rostros. Y rostros. Finalmente, hay obras desde el 79, 80, cuando empiezo, hasta el 2005, 2006. O no hay obra actual, actual. Y es un recorrido por todas mis series. Uno siempre pinta más de lo que expone, pinta más de lo que vende. Siempre queda obra en el taller relegada. Esta obra era... Es evidente que hay rostros, hay restos y hay rastros, ¿no? Rondemos estas tres palabras. Bueno, me parece que marca la pintura mía, digamos. Rostros, porque finalmente, haciendo esta muestra, me doy cuenta que soy un artista que hace retratos. Hay retratos. Me la pasé haciendo retratos. Y también lo que me interesa, del rastro, que es un rostro también, es esa cosa que yo siempre hago en la tela, que es como borrar, arrepentirme, dejarlo. Esos son los rastros que finalmente creo que eso es lo que unifica la obra, aunque sean distintos los temas. ¿Con qué materiales trabajás? Yo trabajo con acrílico, en estas series hay collages, también hay fotos, porque después se incorpora la fotografía. Yo siempre uso lo que tengo más o menos a mano. Eduardo, ¿y cómo surge un cuadro? ¿Cómo surge una imagen que después se convierte en una obra de arte? En tu caso, ¿no? En mi caso, en realidad, yo no boceto, no preparo el cuadro, sino que voy directamente a la tela. No tengo esa cuestión de preparar antes. Yo necesito buscar el cuadro en la tela, digamos. Y así es que me parece a mí que así es como surge la imagen, en realidad. En realidad, uno no sabe mucho de la imagen hasta que no empieza a pintarla. De ahí empieza a saber qué es lo que está haciendo. Yo no creo en eso, saber antes de pintar, ¿no? ¿Y el color? Y el color, en algunos casos, en esta serie hay una serie que son más negras, más oscuras. Hay una serie más blanca y una serie que tiene más realmente color. Hay algo que me preocupa a mí siempre y lo que creo que trato de que se vea. Es tratar de no congelar la imagen, ni en un color, ni en una forma, ¿no? Creo que uno tiene que tratar de traicionarse permanentemente en este sentido, de fracasar. Como decía Beck, que es fracasar cada vez mejor, digamos, me parece, ¿no? Es que en este sentido, ir buscando, dándole vuelta a algo que sabe que tampoco puede traicionar del todo, que es uno. Y que eso siempre está. Entonces, hay que ver eso que siempre está, como uno lo va metamorfoseando, lo va cambiando. ¿Cuántas obras expones en esta muestra? Acá hay unas 22. 22 obras. Yo vi 37, quedaron 22, por lo tanto quedan otras sin ver. Pero me pareció interesante porque también hacer el camino inverso es como cuando uno camina en un paisaje, en un camino. Cuando vuelve, descubre cosas que no vio a la ida, ¿no? Y entonces esto también me permite rescatar algunas cosas nuevas para mí, en lo viejo. Y tal vez esto, en este momento de impaz que yo me siento, me sirve para... Eduardo, ¿tenés la dirección del lugar? Es Humberto Primo 865. 865. De martes a viernes de 2 a 8. ¿Martes a viernes? De 2 a 20. Humberto Primo, repitamos. 865. 865. Ese es un lugar muy hermoso, es un lugar grande, pleno santelmo, muy interesante. Es una sala muy linda, una sala blanca, muy interesante, así que bueno. Te felicito. Gracias. Te felicito. Y hay que ir a ver la muestra de Eduardo Medici, verla, disfrutarla, pensarla. Es un artista con una enorme trayectoria. No es común que traigamos artistas plásticos al piso. Probablemente también esto influye porque no es mi especialidad, ¿no es cierto? Sin embargo, hay algunos artistas plásticos que son excelentes y tienen que estar en otra trama y a partir de ahora van a estar siempre en otra trama porque me parece que es una manera también de que las imágenes sean comentadas por el propio artista. Así que recuerdo, Eduardo Medici en pleno santelmo, Humberto Primo al 900. Al 900. Al 800, perfecto. Al 800. Esto es otra trama. Todavía a esta hora tenemos más programa. Gracias. 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 Gracias por ver el video.